¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Nos bajamos! ¡Se querían venir a pasear! ¡Ay, nos cayó el agua! ¡Uy! Creo que se va a resbalar el teléfono. ¡Amigas, y miren! ¡El encuentro de la tierra! ¡Porque la luz se le cayó al teléfono! ¡Ay, no! ¡Sí, pues, pero se cayó! ¡Miren, pues, estaba allá, estaba hasta ahorita aquí en Navaneta. ¿Se pasó a la luz? ¡Sí! ¡Mira, como tengo que venir a Jara! ¡No! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Dónde voy a...? ¡Ay, no! ¡Tenía que ir a la luz! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ya se va, muy bien! ¡Ya se va, muy bien! ¡Ya se va, muy bien! ¡Ya se va, deshacé! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No se me sienta, me moscas! ¡Ah, sí, pues, yo no llevo lentes, pues! ¡Estamos pañados! ¡Yo no, no, miro ya! ¡Yo de que solo agua trago los ojos! ¡Yo me puse los lentes, pero de nada sirve porque estaba empañado! ¡Ay, no, moscas! ¡Ay! Vamos, vengo aquí detrás, Adriánita. ¡Ay, no, moscas! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Nos pedimos cuando se pinchó la llanta, ¿no? ¡Ay, sí! Se miran poco porque no puedo... ¿Ya sembraron huelas? ¡Ay, sí! Ya que se ha entrado en un momento allá, ¿no es eso lo que están haciendo ahí, chiquitilla? ¡No! ¡Sí! ¡No te van a ver elote! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren, ahí está el sembrario de... Don David y Doña Lucia! ¡Ay, ay! Aquí me bajan, ¿por qué? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡No, mira la vuelta porque... ¡Ah, sí! ¡No puedo ya, sí! ¡Te voy a... ¡Te vine a traer a la puerta! ¡Te puse a venir, te da! ¡Ay, no, moscas! ¡Ahí, vamos! ¡Hemos llegado! ¡Ahí salió! ¡Ahí está! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No me pido! ¡Pues está lloviendo! ¡Ahí está lloviendo! ¡Ay, no! ¡Llovió reto! ¡Con frío! ¡Ja, ja, ja! ¡Con frío, eh, no! ¡Ahí está lloviendo! ¡Mont alguns chicas! ¡Era se quitó los kites! ¡Ja, ja! 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 16 18 20 23 24 23 24 24 25 25 25 25 25 26 30 mojadas ay que rico ya en casita allá pueden ver ahí está Adriana esto si de un lado Adriana siempre tiene la costumbre de ella cuando se duerme tiene un ladito puro gatito le digo eso lo hacen rosca y tal vez eso lo trae desde que estaba en mi vientre porque cuando estaba en mi pancita pues mi estómago yo solo dormía así a un lado y yo sentía que al dormir a ese lado yo me sentía como que más relajante mi estómago porque si me ponía así hacia arriba no era una inquietud me ponía así como que pandeada no hasta que yo me hacía así como está ahorita ella vean solo así ella se estaba quieta adentro no se venía más mientras tanto así así a ver melania se fue a cambiar y saben que había pasado miren pues lo curioso y chistoso a la vez es de que me vine rapidito rapidito pero todavía me me mojé luego pues ustedes vieron ahí que estábamos entrando ahí la la moto y me doy cuenta y la llave y la llave para abrir la puerta ni atrás ni ni adelante no 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 teníamos la llave para abrir aquí el cuarto y nosotros así todas con frío pero lo que pasó fue que rosy en el en el maletincito que rosy tenía aguardó incluso hasta un cargador se llevó y ahí se quedó ella me dio las cosas pero no me dio la llave de acá del cuarto ni ni el cargador oh dios mío digo yo de regreso me voy entre esas ese montón de piedras y lluvias y agua que había ahí en el camino me fui pues porque las las cosas ya están ya ondas y cuando uno como la moto es bajita tira bastante agua se moja uno las canillas me fui de volada bajo esos chorros de agua otra vez hasta la casa de rosy a traer la llave allá se había quedado y aquí que viniera rosy me muero del frío pero ya ya pudimos entrar ya como yo solo la fui a dejar rapidito y por no mojarme me vine luego pero creo que mejor me hubiera tenido cuenta quedarme más y preguntarle por la llave y Adriana venía ahí tapada con mi chaqueta en pijamada ya está en pijamada dice que quiere cafecito la niña y le vamos a hacer su cafecito ahorita voy a ir ahí a poner el café le dije a Melanita a mí no me la ni tomemos café porque como a este frío pero como dijo Adriana me bañé Adriana le dijo te voy a pasar agua no porque yo ya me bañé con la lluvia me dijo yo ya me bañé bien bañada voy a hacer cafecito yo fui a traer el panito yo pensé que estaba feo el caminito y no mira no me despaso es que cuando fui a traer las llaves pero el puentecito se salía al agua la gran se llenó ahí si ya es tiempo de que use mi botón uno quiere mi amor mi nena ya se va a dormir ya se va a dormir se agotó el agua se agotó el agua si tienes sueñito antes que se duerme le voy a hacer su panito no caes con su salsa solo así yo que todavía me mojé todavía me fui a ella yo también yo todavía me fui a no me das que le digo a Adriana eh nena le digo yo te voy a pasar agua eh ella se había bañado pero como nos llovió y todo te voy a pasar aguita le digo a ella no si yo ya me bañé con el agua me bañé me dijo yo cuento de uno quería Eva yo cuento de dos ay a ver de cuatro de cinco de seis de siete que lo dan la salsa dulce quizá no ah si la salsa dulce ahí está la salsa dulce un sándwich un sándwichito después de una mojadita ¿ah? ¿o vas a hacer? si ¿quieres tú o no? a ver qué no su vasito de Sky ya te parece bien no había uno pero saber que se hizo ¿qué se hizo? todas esas movidas a ver dónde quedó a ver dónde quedó todas esas movidas el vasito de Sky está lavado si estoy buscando porque queda solo tres vasos la Melania me puso aquí porque solo tres tiene que poner más y y solo como que ah los platos sí están cabales pero ya son tres vasos mejor ahí está aquí está esta es ya de ahí ok como ya fui a entrar y puse una pita para abrir ¿de dónde allá? en la portecita ¿de veras? sí cuando quieren quieren entrar ahí está la pita ¿pero dónde? ¿aquí en esta puerta o en la otra? en esta pero ayer yo quería apagar la luz y me recordé que me dijiste de la pita y le voy a buscar y no encontré una pita maría yo estuve porque quería apagar la luz del baño y por ahí está el apagador no pude entrar bueno tal vez no lo hagas como a mi amordito como a pita maría le vamos a hacer a Melania entrar en su sabiochito y a Mimir a Mimir mañana será otro día mañana será otro día más bonito más bonito todavía y Adriana a mi me encantan los viernes mañana no hay clases mañana no hay clases mañana jueves no mañana sábado mañana sábadito jueves que ando pensando yo mañana descansó bueno para Adriadita ya el lunes te vas otra vez sí por eso a mi me gustan bastante los los viernes que yo ya no estoy corriendo desde el lunes sábado y domingo como que es el viernes el último día la ropita sus zapatitos si es que va a ser física le tengo que ¿qué está quedando ahí? recordar ¿hicieron hoy? ah hicieron por eso te llevaste tu camisa de la selección de la selección yo la hecha que de la fotita es que de la neta de la piel mamá ahí tengo una tarea pero que es facilita que yo no lo pude hacer a día de la piel lo vas a hacer acá en tu lugar lo vamos a ver y lo vamos a trabajar ¿ok? un panito un sanguichito eso vamos a cenar a mi no te llevo tanta hambre ¿cómo eso te llenas? ¿no quieres hacer otra cosita otro sanguichito? leche leche se me dio a olvidar esta es de megan esta es de megan de megan de megan de megan megan imagínense si no le compraran la solechita la megan pide ajá ahí va mi amor que ustedes siempre dame cafecito sí porque con lo que haces vamos a comprar solo por el saqueo de los botecitos ajá y no alcanzaba teníamos los dos ya se terminaba que iba a agarrar de cheliquidad hasta megan y come cereal yo les digo si tienen ahí coman yo no soy de esas de que ay no aquí solo yo incluso agua pura agave tienen el derecho de comer había uno de mis duranos una de mis ciruelas que me encantan duranos ahí está no sé que ya agarré uno está bueno porque si hay ahí pues es para compartir agarrar de Adriana agarró un durazo sí sí se lo pele yo está bueno no bueno pues se lo se lo a qué horas comí duranos ayer ya que comen ah sí ayer estábamos jugando como ayer llovió recio también me agarró el agua aquí sí aquí yo me encerré a editar unos videos y ustedes se cargan aquí de ahí me dijeron ah me dijeron usted mamá y allá cabecito con leche y un cincel ese lo hace mi cincel y me dijeron y me dijeron y me dijeron se le quería un rayo ay no no bueno me dijeron y me dijeron mamá no ah un palito que se que se cayó ahí me dijeron un rayo no no sé si se como el aire lo quebró pues bueno me vamos a dejar este ido por aquí feliz noche amigos nos dimos una mojadita pero ya ahorita si yo se voy a caer rendida en la camita bendiciones